Muy bienvenidos dinosaurias y dinosaurios de las artes digitales. Soy Magnomega y en este canal muestro mi proceso de trabajo y hablo sobre temas de interés para artistas digitales y freelance. El día de hoy quería mostrarles cómo hice esta escultura para el Challenge de Sculptember. Para todos aquellos que no saben qué es el Challenge de Sculptember, pueden ver los videos acá en la tarjeta arribita, todos los otros que he hecho. Y se trata de un desafío que se está haciendo en todo el mes de septiembre, que por cada día del mes hay que realizar una escultura, hecha en el programa que ustedes quieran, con un concepto en particular. El día de hoy, que ya es la mitad del evento, estoy muy muy contento de haber llegado hasta acá, es el día 15 y el tema de hoy día era Damaged, o sea, dañado. En un principio había pensado en hacer algún tipo de robot o alguna maquinaria averiada, pero revisando en mis sketchbooks, sketchbooks o creo que era, encontré este concepto antiguo de una idea, un concepto para un videojuego que estaba desarrollando. Y me gustó tomarlo y convertirlo ya en un objeto 3D. Esta es una inspiración entre un golem y un espíritu de una antigua tribu originaria acá del sur de Chile, los Zegna. Entonces, tomé uno de estos espíritu y lo convertí en una especie de golem. Y traté de hacerlo pasar así como que estuviera destruido y que fuera por el tiempo, que ha sido dañado, etc. Como para que calzara un poco con el tema del día de hoy. Así que durante el video les voy a explicar más o menos el proceso de trabajo que realicé para esta escultura y algunos consejos para que ustedes puedan aplicar en sus propios trabajos. También quería hablar sobre un tema que para mí es muy importante, que es una de las emociones más complejas y poderosas que nos afecta a todos los seres humanos y que se nota muchísimo también en los artistas en general. Que es esta emoción del miedo. Pero para poder entender un poco más qué es el miedo o por qué nos afecta tanto, me gustaría comentarles un poco acerca de la hipótesis o la teoría científica de que tenemos tres tipos de cerebros distintos. Esto es una teoría que lo habla Daniel Goleman en uno de sus libros de inteligencia emocional y varios otros también postulan lo mismo. Y es que tenemos nosotros tres cerebros. Tenemos el cerebro reptil, que es el cerebro más básico, el que nos dice que tenemos que alimentarnos, atacar, huir, reproducirnos y todas esas cosas básicas de todos los animales que nosotros compartimos. Luego tenemos el cerebro límbico, que tiene que ver con la experiencia emocional, el que nos permite activar emociones que activan a su vez al cerebro reptil. Por eso es muy importante y nos ha mantenido vivos durante miles de años como especie. Y por último tenemos el más nuevo y más poderoso, el que ya nos separó directamente del resto de animales, que es el neocórtex. Que es el cerebro del racionamiento y el que nos ha permitido crear toda esta sociedad tan compleja que nosotros tenemos. Sin embargo, esta sociedad ha crecido a tanta velocidad que nuestro cerebro límbico todavía no lo logra racionalizar y no lo logra interpretar y por eso tenemos miedos tan absurdos muchas veces. Este cerebro, el límbico, está ahí para que nosotros podamos sobrevivir y seguir adelante. Entonces, en nuestra sociedad tan compleja, para el cerebro límbico, el pertenecer a una tribu o el tener un trabajo es equivalente a sobrevivir. Y cuando perdemos esto, para el cerebro equivale a morir o posiblemente morir. O sea, si yo no tengo, no soy parte de una tribu, me voy a quedar solo. Y si me quedo solo, me voy a morir de hambre, no me van a conocer, etc. Es un miedo muy cavernícola. Y del otro lado, si yo no tengo trabajo, no voy a tener poder adquisitivo, no voy a poder comer, no voy a poder satisfacer mis necesidades básicas y voy a morir. Ese es el pensamiento que tiene el cerebro límbico. Y por eso, nos aferramos a nuestra zona de confort, a nuestra zona segura, a lo que el cerebro interpreta como conocido. Puede que nosotros estemos sufriendo muchísimo en esta zona de confort. Puede que seamos infelices, estar en una completa depresión, etc. Pero para el cerebro es mucho mejor estar ahí que avanzar, porque lo otro significa posiblemente una muerte. Entonces, por eso, nosotros nos quedamos tan estancados muchas veces. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos nosotros en una zona de confort y que nuestro cerebro nos está impidiendo avanzar? Simplemente porque si nos ponemos a escuchar y relativizar, o sea, ver desde lejos las cosas, vamos a darnos cuenta de que nosotros hablamos con muchas excusas. O sea, de repente cuando nos dicen, oye, ¿podrías sacar un libro? No, es que todavía me falta mucho. Oye, dibujas muy bien, sí, pero me falta todavía más técnica. O, ¿podrías dar clases? No, es que tengo que aprender más cosas, todavía no sé. O sea, siempre son excusas que parecen muy racionales, pero que nos frenan a dar el salto. Esto yo lo digo también por algo personal, o sea, por eso estoy haciendo este video. Para mí es una catarsis y un análisis para mí mismo también. Y eso mismo yo creo que puede ayudarles también a ustedes. Por eso lo realizo también. Este tema de los videos me es justamente un salto de fe y de cierta manera poder ir entregando, aprendiendo al mismo tiempo ciertos conocimientos y ayudando a otros también que están pasando por lo mismo. Entonces, el tema de las excusas es un reflejo directo del miedo. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con este tema del miedo? Existen varios ejercicios. Yo les voy a comentar uno que viene en unos dos excelentes libros que leía acerca de estos temas directos con los artistas, las emociones, etc. Uno es El camino del artista y el otro libro se llama La guerra del arte. Dos excelentes libros donde hablan justamente de esta gestión de las emociones y hablan de un ejercicio muy potente acerca del miedo. Si sienten miedo a algo, les recomiendo que lo escriban y escriban lo peor que puede pasar. Les puedo dar un ejemplo muy personal. Yo tenía mucho miedo de abandonar mi trabajo de profesor. Llevaba 12 años haciendo clases de modulado 3D para videojuegos y animación y tenía un terror brutal a abandonarlo. Siendo que a mí me estaba haciendo infeliz, ya que yo me cambié de región y la distancia que me generaba era de 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Además que ya enseñar técnicas técnicas como tal del oficio no me estaban generando ningún crecimiento personal y me hacía sufrir muchísimo este trabajo. Sin embargo, mi cerebro me decía no lo dejes, es un buen trabajo, no vas a encontrar otro lugar, no vas a poder sobrevivir de otra forma. Tienes familia y bla, 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 bla. Entonces no daba el salto y me mantenía ahí triste y estancado. ¿Hasta qué hice este ejercicio? Escribí con papel y lápiz a mano, escribí qué es lo peor que podría pasar. Y lo peor que podría pasar según mi entendimiento era que quedara sin comida, perder el departamento, perder a mi familia, quedarme en la calle, tener que volver quizás con mi madre, con mi padre y completamente un fracasado. Era mi peor miedo. Después de escribirlo y leerlo y releerlo, se empieza a volver un poco ridículo, porque es demasiado exagerado. Entonces, si bien ya escribiste lo peor que podía pasar, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? Porque todo es remediable, esa es como la idea de estas cosas, que todo es remediable. Bueno, si volvía a la casa de mis padres, tenía que volver a empezar a trabajar. Tenía que conseguir un nuevo trabajo, empezar a ahorrar, empezar a salir adelante y otra vez ponerme en la marcha hasta otra vez alcanzar lo que ya tenía. O sea, era algo que a lo mejor me iba a retrasar mucho, pero que al final del tiempo, con perseverancia, iba a conseguir nuevamente lograr todo lo que tenía y más. Entonces, ahí me puse a analizar ese tipo de cosas. Y luego, como parte final del ejercicio, es escribir que si tú llegas a hacer lo que tú temes, ¿qué es lo mejor que te podría pasar? Ya se escribió qué es lo que sería lo peor, cómo poder solucionarlo, pero si tú lo dejas, lo haces y te va excelente, ¿qué es lo mejor que te podría pasar? En mi caso, lo mejor que me podía pasar era tener una paz mental, poder dedicarme a mi trabajo autoral, poder desarrollarme como ser humano, poder estar más tiempo con mi familia y generar distintos, diferentes proyectos. O sea, podía ganar muchísimo. Y sopesando esas dos realidades, es cuando uno dice, ¿sabes qué? Vale la pena, me voy a arriesgar. Total, tengo, ya escribí una posible solución si es que todas las cosas van mal. Entonces, ya con esa fuerza de ya más o menos tener un plan por si todas las cosas salen mal, uno ya se puede tirar con más tranquilidad a esas cosas que a uno le tiene miedo. Entonces, el miedo es nuestra brújula interna para poder lograr lo que nosotros realmente deseamos como personas, en la que nosotros realmente vamos a crecer. Entonces, les recomiendo muchísimo que hagan este ejercicio para lo que ustedes quieran. Porque en realidad uno le tiene miedo a cosas muy absurdas, de repente a poder esculpir, o de repente a poder escribir un texto, mandar un correo, no sé. Las formas en que se presenta el miedo son de las más variadas y absurdas. Si uno las toma después, una vez que ya uno hace las cosas y después lo mira y es como, ¿en serio le tenía miedo a esto? Y uno al final se ríe. Y cada vez que uno va haciendo ese ejercicio, más cosas más grandes uno va a ir logrando y desbloqueando. Así que se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Así que, si les gustó este tema, por favor, díganmelo en los comentarios. Pregúntenme todo lo que ustedes quieran, porque todo ese material que ustedes me digan puede ser para posibles videos al futuro. Y también no se olviden de suscribirse al canal y presionar a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que vaya haciendo. Recuerden que si llegamos a los 5.000 suscriptores, yo voy a empezar a hacer tutoriales de escultura. Voy a empezar a hablar de cada una de las brochas, de cada una de las opciones. Así que prepárense, ayuden compartiendo, dando me gusta y comentando. Y dándole consejos ya acerca de la escultura que hice. Lo más importante es tener un concepto claro de lo que uno va a realizar. Pueden buscar referencias, pueden dibujarlos, etc. Pero eso va a ayudar mucho a poder lograr de manera más rápida y eficaz nuestras esculturas, nuestros modelados. Ahora, también acá yo trabajé con pequeños low poly que fui haciendo, muy parecido también a los trabajos que he hecho antes, que pueden revisar también la lista de reproducción del Sculptember que tengo. Acá hice una pequeña base muy simple en polígono y que luego empecé con el Dean Topo a esculpir y agregar detalle. Recuerden, el Dean Topo es una excelente herramienta para hacer sketches digitales. Yo lo encuentro muy rápido y muy potente, ya que no tengo que estar subdividiendo y haciendo detalles, sino que voy y trabajo en lugares focalizados. Entonces, encuentro que es muy interesante trabajar con esta metodología low poly y luego empezar a subdividir en las zonas que yo necesito. Lo otro que me fui dando cuenta durante el proceso del trabajo, sobre todo cuando ya estaba terminando, es que cuando yo giraba este objeto, la silueta de la cabeza no se notaba. Porque tenía unas grandes piedras atrás que no me permitían ver con claridad la silueta, así que las tomé, las moví en otra posición y las escalé un poquito para darle aire a lo que es la cabeza. Es sumamente importante dejar o hacer que se note bien la silueta de nuestros objetos para que así tenga una mejor lectura del público. Y así pueda decir, oh, ¿qué es eso que está ahí? Es una cabeza. Entonces, si no hubiera hecho eso y pongo todo el objeto como un color negro, un sólido, no iba a notar la cabeza entre todas esas piedras gigantes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ustedes lo pueden trabajar directamente del 3D o hacer pequeños bocetos, si les gusta el dibujo, para ir viendo cómo podría ser más interesante. Eso es más que nada con lo que trabajé y lo que hice en esta escultura. Es bastante simple. Trato de hacerlo lo más rápido, siempre trato de hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, para el challenge de mañana toca dientes, tics. No se me ocurre qué hacer, jamás se me ocurre qué hacer de un día para otro. Lo voy meditando durante la tarde, durante la noche y ahí ya más o menos se me ocurre qué podría hacer. Pero dientes, suena algo bastante interesante y extraño por hacer. Así que va a ser un excelente desafío. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dejen sus comentarios. Recuerden que esto puede ser material para próximos videos. Así que, sin más, un fuerte abrazo para todos. Que sigan aprendiendo y sigan esculpiendo y sigan haciendo todas las cosas que a ustedes les gusta y les motiva. Nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.